El Espacio de los Niños y las Niñas Bueno, y acá estamos en este segmento con Pereira y Aguilera, en este segmento que es el espacio de los niños y las niñas que nos mandan sus cartitas, sus dibujos, a sus sentires, a Uruguay Histórico Channel y que a nosotros nos hace tan, pero tan felices día a día, semana a semana. Estoy duro así como huevo panzalada porque si no se me cae Pereira y tengo, no, se me cae Aguilera, perdón, perdón, perdón Aguilera, no se me enoje y tengo problemas con los animalistas. Bien, vamos a mostrar los dibujos de estos amiguitos que nos están llegando. Dice así, el primero de ellos. Hola amigos de Uruguay Histórico Channel, hola, 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 hola. Gracias por mostrar mi dibujo. Mi nombre es Orlando Ginastera, tengo 9 años y voy a la escuela número 39, Apocalipsis Now, en el barrio de la Comercial. Con mis compañeros, miren qué bien, con mis compañeros somos fanáticos del programa y todos los miércoles comentamos en el recreo lo lindo que estuvo el programa de la noche anterior. Muy bien, tienen que sacar un álbum de figuritas del programa. Sí, sí, vamos a hablar con el departamento de marketing y de merchandising y vamos a, vamos a hacer, vamos a hacerte caso, Orlando. Les mando un dibujito de Semana Santa del año 2019, donde estoy con mi papá que el Viernes Santo me llevó a un salón de fiestas con animadoras. Eran todas muy amigas de papá, los quiero mucho. Bueno, nosotros también te queremos a ti, gracias, me alegro que disfrutes. Siguiente dibujito, muy lindo este también, muy, muy, muy lindo. Hola, me llamo Bayron Tenorio, dice. ¿Todo bien? Tengo 11 años y soy del barrio Reducto. En mi familia miramos todos juntos el programa en la Ceibalita y mi padre dice que lo que hace en este programa son una manga de onanistas. No sé qué es eso. Bueno, también hay necesidad de saberlo tampoco. Este dibujo es de una semana de turismo muy hermosa que pasamos en familia en un camping detrás del Cerro Pan de Azúcar. Llovió toda la semana y estuvimos en contacto pleno con la naturaleza. Sigan así, por supuesto que vamos a seguir así. Por vos y por todos los que nos miran, que son muchos. Y cada vez más. Último dibujo de la noche de hoy. Hola, amigos. Mi nombre es Aldo Cuernavaca. Tengo 14 años y soy fanático del programa y del campo. Nunca me pierdo de ir a las criollas del Prado en Semana de la Criolla. Este dibujo lo hice cuando fuimos el año 2018. Mi mamá hace tortas fritas con la grasa de los chicharrones. ¡Ay, qué rico! Dijo que un día les vamos a llevar porque los artistas son todos muertos de hambre. Y razón que tiene, y razón que tiene. Traiga tranquila. Después te pasamos la dirección por interno. Gracias, querido. Los queremos mucho. Arriba Uruguay Histórica Channel. Arriba vos, arriba vos, Aldo. Y arriba todos los amiguitos. Sigan mandándonos a nuestro estudio acá que estamos todos muy contentos. Estamos tapizando las paredes. Incluso tapamos una gotera gracias a la multiplicidad de dibujos que ustedes nos están mandando. Muchas gracias. Y seguimos con más Uruguay Histórico Channel. No, no. No se cae, Aguilera. Ahí está. Mira de quién te burlaste, Histórico Channel. Mira de quién te burlaste, Histórico Channel.